Tú no me digas más, mentiroso, tú no me digas más Tú no me digas más, mentiroso, tú no me digas más Una vez quise pasear y me fui de pesquería Pero no es mentira mía, es por qué voy a contar Un caimán en alta mar, con una pita pesqué La barriga le piqué, y para que usted me escuche Sumbiendo dentro del buche, un caballo me encontré Óigame, compaí, yo no soy mentiroso Óigame, compaí, yo no soy mentiroso Yo he visto un chivo cantar, un guanajo maromero Un cangrejo pelotero, yo he visto un gato nadar He visto un perro bailar, el ritmo del guaguampo Una vaca que nació con cordillo de elefante Pero no he visto un cantante más mentiroso que yo Óigame, compaí, yo no soy mentiroso Yo no soy mentiroso No me digan que no, yo no soy mentiroso Que yo no soy, que yo no soy, que yo no soy mentiroso Un tipo mentiroso, un tipo guapachoso Yo no soy mentiroso, mira que no soy mentiroso Yo no soy mentiroso Quiere de pili a la ola, la ropa buena va a inspirar Yo no soy mentiroso Yo no digo mentira Yo no soy mentiroso La gente se pone a pensar Yo no soy mentiroso Que yo no soy, que yo no soy Yo no soy mentiroso Un tipo ya calloso Yo no soy mentiroso Juanentoso Yo no soy mentiroso Ay, alcalafrancoso Yo no soy mentiroso Julián Chan Yo no soy mentiroso Yo no soy mentiroso 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 Ay, 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 ay Ya amaneció en el sitial lo cayó cantar su luza grato por la mañana que Juanjirito se levantó Oh, 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 oh Mentiroso, mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso, todo me diga mal Mentiroso, todo me diga mal Mentiroso, tú no me digas más Mentiroso, tú no me digas más Mentiroso Mentiroso, tú no me digas más Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso